¿Qué podemos esperar de alguien tenía que decirlo? Y divertirnos nosotros. Yo creo que mientras nos divirtamos nosotros se transmite también. A través de la tele hay unas energías y unas movidas que también se transmiten. Esta temporada te hemos visto hasta en Más Gente. ¿Podrás compaginar este nuevo trabajo con otros? Bueno, lo de Más Gente fue un día, una colaboración que hicimos el primer día. Por ser el primer día hicimos así un poco como medio apadrinamiento del programa. Sí que hemos tenido que dejar algunas otras cosas, como por ejemplo el óxido nitroso de Canal Plus, pues por incompetencia de canales y demás. Yo por mí me hubiera encantado, pero bueno. Y... ¿Que no diga qué? Ah, es que es Claudina que me está diciendo que no diga verdad. Ella es Claudina, es la niña mimada. Encantada. Encantada. Ella es de Andalucía, pero se le entiende también como a mí, no os preocupéis. Hay a veces que intento hablar el perfecto castellano y meto esos IPs donde no las hay. Donde no las hay. Llega un momento que me sangra el frenillo. Y con esta última frase de Claudina de me sangra el frenillo sigamos con la entrevista. Sí, claro, que cambia algo porque es un diario. Ten en cuenta que de lunes a viernes es un diario. Bueno, a lo mejor tendremos que aminorar un poquito la gira de teatros y demás. Pero bueno, mientras haya energía y haya vida vamos a intentar llevarlo todo para adelante. Raúl Cimas ha cogido el testigo al frente de Oxido Nitroso. ¿Qué le dirías? Sí, fue hace poco que me enteré que hubo ahí como una especie de periodo de selección. Al final me enteré que fue él. Coincidí con él en la gala de Neox. Y realmente, y te lo digo de corazón, si alguien tenía que sustituirme en Oxido Nitroso, me mola mucho que haya sido Raúl. Porque creo que es de los mejores monologuistas que hay en España. Y la verdad es que tiene el tío una carrera fabulosa. Y lo importante de todo yo creo es que se mantenga el programa. O sea, si Raúl está un año, genial. Y al año siguiente viene otro. Pero lo importante es que Oxido Nitroso no desaparezca porque creo que es de lo mejorcito que hay en la televisión. Porque es una joyita que al que le guste la comedia lo sabrá valorar. Independientemente del presentador. Pero vamos, que le deseo lo mejor a Raúl, la verdad. ¿Hay cierto miedo a las audiencias que pueda tener el programa? Todo lo contrario. Incluso por estadística estoy como esperanzado en que realmente este sea el bueno. Miedo jamás. No, no, no. Las cosas, pero como en la vida en general. Pues apuestas por cosas y si no funcionan, pues no funcionan. Pero miedo hubiera sido el que no hubiera salido ni siquiera la oportunidad. Entonces, para nada. Todo lo contrario. O sea, estoy, de hecho, estoy como extra positivo. Y creo que va a ser un programa que va a durar mucho tiempo. Si no sucede, pues no pasa nada. No pasa nada. No será ni el primero ni el último. ¿Te asustan o molestan las comparaciones que se puedan llegar a hacer? No, asustar no me asusta. Molestar tampoco me molesta. En un momento dado, pues bueno, que te puedan llegar a comparar con programas de éxito como el informal y como el saludo que hiciste, pues es un honor. Lo que pasa es que todavía no hemos empezado. Entonces, yo creo que la gente necesita aferrarse a algo que no conoces. Cuando no conoces algo, necesitas comparar y decir, claro, supongo que toda esta tontería, entre comillas, del ser lo que hiciste, del informal, se quitará en el momento en que llevemos en parrilla, pues un mes o dos meses y empecemos a tener nuestro propio sello. Pero lo que está sucediendo de comparación es lógico. Como la gente no sabe qué es, pues hay que dar pequeñas ideas para que la gente se haga una idea de lo que es. Pero a mí no me molesta. ¿Qué van a aportar tus compañeros al programa? Hombre, pues prácticamente casi todos aportan lo mismo, que es, sobre todo el buen rollo, ¿no? Durante el mes que llevamos haciendo piloto y demás, hay como muchísimo buen rollo, que nos conocemos, nos conocemos... Que está Broncano comiéndose un boy ahí. De hecho, ven aquí, ven aquí. Es muy divertido ver comer a Broncano, ¿eh? Porque come como... Como si a lo mejor hubiera comido ya siete kilos de torrenos y no le cabe más. Tiene comida hasta aquí. Pero él sigue comiendo. Es muy divertido. Venga, c***o. Está la mierda. Pues eso, eso. Yo supongo que la complicidad y la confianza que hay entre nosotros. Y el poder disfrutar de un programa en el que nos dan pie a poder improvisar cositas. Y eso te da pie a que yo me pueda sorprender por lo que puede hacer el subnormal este o por lo que Claudina venga con una historia. El poder sorprendernos. El que nos respetamos y nos admiramos como profesionales y nos hacemos muchas gracias el uno al otro. Entonces yo creo que podemos aportar eso, el factor sorpresa. ¿Sois los que teníais que estar? ¿Te hubiera gustado contar con algún otro cómico? Cualquier combinación hubiera sido buena. A día de hoy, y por ser también políticamente correcto y porque creo que tiene que ser así, yo creo que los que estamos somos los que teníamos que estar. Y como admirar, pues imagínate, a muchísima gente. A muchísima gente. Pero ya no para tenerlo en el programa, sino para tenerlo en tu vida, para compartir escenarios. No sé. Poder trabajar con gente como Queque, como Iñaki Urrutia, JJ Vaquero, como Javier Cansado, Corona. En fin. Son gente que desde hace muchísimos años los admiro. Y ahora poder tener la suerte de contar con su amistad, incluso de poder trabajar y compartir escenarios. Pues es uno de los grandes lujos que tengo yo desde que me dedico a la comedia, la verdad. ¿Tienes algún tipo de meta? ¿Te gustaría probar suerte en una ficción? Sí, no, meta en ninguna. Es decir, me gusta mucho y el día que venga una persona a ofrecerme, como hasta ahora me han ido ofreciendo cositas y me han apetecido, lo iré haciendo. Pero sí que es verdad que es un mundo que me atrae mucho, el tema de la ficción y demás, porque, no sé, creo que esta carrera es muy larga y muy amplia y como que no hay que cerrarse puertas. Y yo tengo siempre la necesidad constante de aprender y de tener experiencias nuevas. O sea, el subirme a un escenario ya lo sé hacer. Entonces me molaría empezar de cero en otra disciplina y poder seguir aprendiendo. Pues nada, la gente de Fórmula TV, que un saludo muy grande, que espero que os guste el programa y que sigáis siempre tan anónimos para mí, porque no os conozco a cada uno de vosotros, pero que sois muy majos. Fórmula TV con V o con la V chica. Venga, un beso.